Dice, mi novia me está difamando de nuevo para que me golpeen, dice Iván Díaz, ¿qué hago es que hizo? Primero que nada, ¿por qué es tu novia si sabes que te está haciendo cosas, que está inventando cosas de ti para que te hagan daño? Quiero cortarla, pero vive conmigo, demándala, denúnciala. La difamación ya no existe como figura legal, pero existe la denuncia por daño psicológico, moral, demándala. Y es eso, ya derivado de lo que, obviamente, hace usurarte con un abogado. Últimamente, mi profesor fue culpado de pedofilia, lo que pasó es que yo quería ser como él. ¿Qué me recomiendas para quitarme ese mal sabor de boca y dejar de pensar en eso? A ver, South Boy, el punto para quitarte el mal sabor de boca es simple. Tú no querías ser él, tú querías ser como él. Querías ser como esa parte de él que tú conociste. Probablemente la forma en la que, probablemente la forma en la que tú, este, él enseñaba, la forma en la que él trataba a los alumnos, su conocimiento, su forma de hablar. Eso, si tú querías ser eso de él, ¡genial! Tú en ningún momento dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser con todos sus, con todo lo que yo no sepa en este momento, yo quiero hacer todo eso. No. Chicos, de primera mano se los digo. A veces, a veces conoces personas, se ganan tu confianza, y tienen cosas que no te dicen, que no te cuentan. Confiar en ellos no te hace alguien malo. No te hace un monstruo. No te hace una mala persona. Solo te hace alguien que confió en lo que conoció de una persona. Porque solo conocemos a esa persona. Ahora, si esa persona llega y te dice, tal, tal, dice tantas miles de cosas y bla, bla, bla. Y las estoy haciendo en este momento, pues, ni qué decirte, viejo. Lo más seguro es que tú mismo vas a decir, ah, qué pedo. Pero tú conociste solo esa parte y eso es lo que admirabas de él. Entonces, no es como que tú dijeras, no, no mames. Yo solo por el hecho de, de, no sé, de estar en el mismo salón, de admirarlo, de darle mi confianza, de tenerle cariño a esa persona. Ya por eso soy culpable de algo. No, güey. Sí. Nos han enseñado un poquito a que sí, así es. Pero no. En este camino, en esta vida de barrio y de tantas cosas, he tenido muchos conocidos a lo largo de mi vida. Mucho antes de ser esquizofrero natural o en los primeros años de ser esquizofrero natural. Gente en la que confié, gente a la que quise, gente a la que le escuché y que luego descubrí cosas de estas personas o estas personas revelaron quiénes eran. Algunos incluso, pues, hablaron mal de mí. Me hicieron mucho daño, me hicieron quedar muy mal con muchísima gente. Pero eso no mames a mí una mala persona. Solo mames, adivinen qué, lo que siempre les he dicho que soy. Soy alguien que desgraciadamente quiere tener fe en las personas. Alguien que quiere tener fe en la humanidad. Y como siempre les digo, siempre va a haber momentos en que tu cualquier fe, cualquier amor, todo duela. Todo nos cause consecuencias. Yo quise tener fe. Yo quise confiar. Y a veces sale bien. A veces conoces gente increíble. A veces llevas, le das a la gente lo que necesita para llegar tan lejos. Pero a veces no. A veces es como sostener una granada en la mano, pero tú no lo sabes. Y un día te explota en la mano. Y te daña, te hace profundo daño. Y tú no hiciste nada malo. Literalmente lo único que hiciste fue confiar en una persona. Entonces, les digo, eso en el barrio me ha pasado un chingo de veces. Me ha pasado un montón de veces a lo largo de esta vida. Y tengo que ir aprendiendo a ser un poco más cerrado cagadamente. Yo soy demasiado abierto. Y ustedes lo saben, los que le entran a Twitch, los que están aquí en transmisión, a algunos de ustedes me sé sus nombres. ¿No? De algunos de ustedes me sé sus nombres. Algunos de ustedes me sé hasta sus historias. No de todos, porque son muchísimos. Pero de algunos. ¿Por qué? Pues porque soy demasiado abierto. Ese es mi problema. Entonces, ya fui a la psiquiatra y al psicólogo y ambos me dijeron, tienes que empezar a aprender a ser más cerrado, a ser más desconfiado. Todo es necesario. Tanto confianza como desconfianza. Dice Pablo Link Roses, le estaba apoyando con su cita a sus medicinas. Bueno, mi estimado, qué bueno. Apoyaste a una persona que tenía problemas psicológicos para ir a sus citas y para comprar su medicina. Pero viejo, tú también eres un ser humano. Tienes derecho a cansarte. Descansa y luego, si quieres, busca y regrésala. Trata de apoyarla y explícale lo que pasó. Me pasó esto. Discúlpame. No pude. Yo también soy humano. Dice Gato Surfer, yo no logré despedirme de mi abuelito. Aún lo resiento. Puedo entenderlo, mi estimado. Puedo entender ese sentimiento. Puedo entenderlo. Puedo entenderlo. Gracias.